La contaminación de los mares es una problemática muy presente en el siglo 21 y es por eso que dos surfistas buscaron innovar y crear un dispositivo para limpiar las aguas. La gente en las playas, los barcos en el océano, todos increíblemente no encuentran mejor lugar para tirar la basura que en el agua. De esta manera los mares están cada vez más sucios. Pero frente a este problema dos amigos hallaron la forma de limpiar el mar creando un dispositivo hecho de materiales reciclados que succiona la basura. El proyecto conocido como Sibin está diseñado para succionar cualquier cosa que flote en el agua desde bolsas plásticas, latas y papel hasta aceite, combustible y detergentes, recolectando más desechos que los que podría levantar alguien con una red. El sistema sencillo pero muy efectivo y hecho de materiales reciclados, consta de un contenedor de basura cromado equipado en su interior con una bolsa de fibra natural que succiona a manera de red y una bomba hidráulica que se fija en un muelle y permite arrastrar el agua hacia adentro. Tras sumergirlo en el agua y luego de encenderlo, Sibin es capaz de atrapar en su interior los desperdicios sólidos por un lado y las sustancias líquidas por el otro, para luego dejar fluir de nuevo hacia el mar el agua libre de impurezas. Para la implementación del proyecto a gran escala en clubes náuticos y puertos, estos dos emprendedores comenzaron a recaudar fondos a través del sitio web de crowdfunding Indiegogo. Su meta consiste en alcanzar los 230 mil dólares en los próximos días. El costo de cada unidad es de 3 mil 825 dólares que se espera sean entregadas a sus compradores a mediados de noviembre.